1, 2, 3, 1... Hola a todos los malabaristas, acá estamos en Santiago de Chile Hola, mi nombre es Gonzalo, me dicen el cuete Y estamos en... Las... Majadas Un lugar precioso, realmente espectacular Una estancia muy antigua en Pirque, donde se hace la convención, ¿no? La convención, gracias Santiago, gracias Chile por la conme Creo que hace 14 años fue la primera mía, la tuya Todavía no, esta va a ser la primera año que vengo Así que bueno, ahí nos vamos a estar viendo Y este es un tutorial, primero, primero así para empezar a hacer pases de clavas Estamos con unas clavas, cabeza de martillo Estas son un prototipo, así, nueva Cuete, estuve hablando con Raúl Bueno, contáles vos Sí, es... La botella pertenece a una Zero Up, que es la última clava que sacó Raúl El mango es de una clava piruet, da un total de 53,5 cm en total El alma es de madera, es recubierto con plástico Y es una clava que pedí a Raúl especialmente hacerla para hacer Prechac Que es la notación transposicional de los pases Es una clava que está diseñada solamente para hacer pases de acuerdo al criterio que Tenemos junto a mi pareja Lucy, que hace 15 años que hacemos pases Así que bueno, entonces, largamos, primer tutorial empezando así desde el principio Una clava Self, pase, self, pase Self, pase, self, pase Self con derecha, pase con izquierda, self con izquierda, pase con derecha Importante, ambos malabaristas tienen que manejar un código ¿Sí? Para generar los patrones básicos de pases Es muy importante que piensen que están haciendo percusión Hacer pases es como hacer música Mantener un pulso constante, armónico entre los dos jugadores Y de esa manera poder generar los patrones que sean rítmicos Así es Acá lo que está pasando es la conexión entre nosotros Con cohete nunca hicimos pases Yo no soy una persona que haga muchos pases de clavas Yo lo estoy siguiendo a él Él está diciéndome, bueno, vamos a hacer ritmo Perfecto, yo lo entiendo Malabares, siempre hacer lo mismo Acá empezamos con un objeto Y seguimos Sí, el primer código a tener en común Iniciamos con La clava Arriba El medio de la clava a la altura del hombro Ese es el código de Fresete Sería como el setup, digamos Antes de empezar Este es el primer código El otro malabarista también está viendo este primer código Que quiere decir, estamos listos Entonces, ahí comienza el patrón La clava viaja De mi mano derecha A la mano izquierda de mi compañero Y inicia en esta posición A la altura del hombro El centro de la clava Y finaliza De la misma manera En el compañero A su mano izquierda En el centro de la clava A su hombro izquierdo ¿Se entiende? ¿Lo hacemos? Dale En esta instancia Es súper importante Que la persona que va a recibir Abra su mano Y se ponga en disposición De recibir lo que el otro tiene para darle Si el que recibe el objeto Tiene la mano fuera del hombro El compañero se la va a tirar fuera Porque lo está pidiendo de alguna manera Por alguna razón lo pide ahí Es lo ideal Que el pasivo En este caso Reciba el objeto Donde quiere recibirlo Que es la mano A la altura del hombro ¿Sí? Lo hacemos con derecha Lo hacemos con izquierda Pase Self Pase Ahí está Entonces Donde está la mano Es donde yo voy a apuntar Entonces es el punto de referencia Cuando Cuete me pone la mano ahí Pum Ahí es donde voy a tirar la clava Que tiene un giro y medio Un giro solamente Un giro, ¿eh? Hace esto Acá inicia Y ahí termina Ahí viene ¿Sí? Bien Dos clavas Esta es la parte un poco Tal vez que puedas llegar a trabar Al intentar hacer malabares En pase ¿Sí? Que es el self previo Al pase Y el self Post pase ¿Sí? Vamos a hacer Self previo Pase Y el compañero va a hacer Self previo Pase Self post pase Cachín Self pase Él espera Pase Self pase Primera cosa Si la persona que está Recibiendo el pase Comienza hacia delante del self Va a caer mi pase Junto con su self Y van a caer Dos objetos Al mismo tiempo Estamos tratando De que sea Un lanzamiento Por cada momento ¿Sí? Lanzo a trapo Lanzo a trapo Lanzo a ¿Cómo hacer malabares con tres? En la misma manera Si ven que El compañero de adelante Está recibiendo El pase Y su propio self Al mismo tiempo Tenemos que avisarle Que se atrase un poco Para que caiga Su self Y el pase En diferentes tiempos ¿Sí? Esto es un trabajo Muy cooperativo ¿Sí? Entonces tenemos que hacer Autocorrección Estamos aprendiendo Somos asistentes Y a la vez Somos proactivos A la hora De asistir al otro ¿Sí? Una vez más Self Pase Perfecto Sí Perfecto Bien Lo mismo Derecha, izquierda Izquierda, derecha Tenemos que trabajar Siempre los pases Eso me lo dijo Mi maestra Tere Dávila Hola Tere Siempre debemos trabajar La misma cantidad De lanzamientos De izquierda Que de derecha ¿Sí? Es muy importante Que si somos derecho Como mano hábil Ejercitemos el doble El lado izquierdo Para lateralizar La motricidad Y que sea Lo más preciso posible Recordemos que estamos jugando Haciendo pases Estamos Haciendo una actividad Cooperativa Juego con mi compañero Y no en contra De mi compañero ¿Sí? Vamos al tercer objeto Tres clavas Empezamos a lanzar Con la mano hábil Recuerden que Esta es la posición De setup ¿Listo? Hacemos Pase Self Pase Pase El compañero adelante Juega tres tiempos Un Dos Tres Pase Self Pase Pase Traten de ver El pulso que tienen A la hora de pasar Y que no caen dos clavas Al mismo tiempo Nunca El compañero que queda Con manos libres Puedo marcar el tiempo Lo puedo hacer con la boca Lo puedo reforzar Con quien quiera Estamos haciendo música Y percusión Lo mismo con derecha Lo mismo con izquierda ¿Sí? Súper importante tener en cuenta El código de inicio Esto Es la señal De que yo ya estoy listo Para empezar Y mi compañero también ¿Sí? Hacer malabares Y hacer malabares En pase Sobre todo Es como hacer percusión Piensen Que son percusionistas Y tienen que llevar adelante Una canción ¿Sí? No puede jugar Una a una velocidad Y otra a otra A menos Que lo quieran hacer En forma consciente ¿Sí? Ahí está Eso es todo Primer tutorial Ahí van a seguir Hagan sus pedidos Que mientras estemos juntos Acá con Cuete Vamos a estar filmando Gracias por estar del otro lado Hasta la próxima Y chau chau